Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas, en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Segunda de Crónicas 1.10 Hoy nos encontramos ya a mitad de semana, día miércoles 22 de enero, y es grato saber de que el Señor nos da una nueva oportunidad para acercarnos a Él. Y lo vamos a hacer por medio del estudio de la matinal en esta mañana. Y quien comparte la meditación para el día de hoy es la hermana María del Pilar Calle, desde Uruguay. Trae como título, Buscando a Dios Cada Mañana. No es necesario permanecer todo el tiempo de rodillas para estar comunicadas con Dios. Tenerlo en nuestra mente y corazón nos comunica con Él además de nuestros momentos de devoción. Si buscamos al Señor en comunión constante, Él nos iluminará, nos esfuerza, nos demuestra su amor. Muchas veces le pido a Dios que permanezca con su bondad y misericordia junto a mí, pero mis súplicas no son contestadas. Igual lo sigo buscando con devoción, constantemente, con mi pensamiento dirigido hacia Él. El Señor nos pide que no nos cansemos de recurrir a Él, que oremos sin cesar. Aunque la respuesta sea contraria a la que esperamos, la paz del cielo inundará nuestro ser de tal manera que estaremos seguras de que esa es la respuesta y es la mejor para nosotras. Nuestra comunión con Dios hace la gran diferencia cuando tenemos angustia o nos sentimos desalentadas, cuando pasamos necesidades o enfrentamos temores. En los momentos tristes o felices, cuando somos atacadas, subestimadas o cuando la vida nos sonríe. Que Dios sea parte de todos los momentos de nuestra vida es un privilegio. Contar con su amistad es un regalo. Su respuesta es un acto de amor. No hagamos nada sin consultar su sabiduría, como lo hizo Salomón. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, Pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, Por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas y también te daré riquezas, bienes y gloria. Ese gran pueblo es nuestro hogar y los que Dios ha confiado a nuestro cuidado. Para gobernarlo y conducirlo hacia el cielo hay que pedir sabiduría de lo alto cada mañana y todo lo demás vendrá en consecuencia. Pidámosle al Señor cada día que nos dé sabiduría para poder guiar a estas personas que están a cargo. Y si aún no estamos casadas, para poder guiar nuestra vida hacia la canaán celestial. Que Dios nos ayude a cada día ser fieles a Él. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!